Bueno, aquí podemos ver otro diseño de Morakumo Art. Estamos reconstruyendo los pedazos que sabotearon sobre los murales que ya teníamos. Pero Morakumo Art, presente. Periódico Sociocultural Los Secretos de Colombia, presente. Y hemos recuperado este pedazo. Estos son diseños de Morakumo Art. Y este es el diseño que se hizo ahora. Morakumo Art, presente.